Al estilo caribeño. ¿Dónde la podemos encontrar? Mientras yo asimilo esto. Estamos en Colonia Centroamérica del Instituto de Alto Estudios Judiciales, 40 baras arriba. Este es parte de nuestro catálogo de productos saludables, parte de nuestro plan de almuerzos saludables más bien. Tenemos una gama de desayunos también. Les quiero mencionar que Mr. Coco es un, como les decía, un negocio, un emprendimiento familiar caribeño, somos originarios de Bluefield. Producimos todo lo derivado del coco, la comida caribeña, que esa receta no la puedes cambiar porque el patí es de harina blanca, el pan de coco original es de harina blanca, el caribeño. Pero también tenemos, como el coco es una grasa buena y es un producto saludable, amigable con el humano y con el medio ambiente y con los animales, también tenemos toda la gama de productos y comidas saludables también. Entonces tenemos agregado a ese catálogo de los productos que vos te lo puedes hacer en tu casa, tenemos ya el producto preparado como desayunos, almuerzos, batidos Mr. Coco también. Los batidos Mr. Coco están a base de yogurte de coco, de leche de coco, de crema de coco y frutas, nada de azúcar y azúcares refinadas y colorantes artificiales, naturales. Interesante, para que ya saben, todos ustedes puedan hacer sus pedidos. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Luces, Cámara y Sazón. Fue un orgullo para nosotros tenerlos por acá y mientras nosotros nos quedamos bailando un poquito, entonces ustedes continúen con más de la programación de Canal 2. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 Bye.